Escándalos, polémicas, líos judiciales y ahora brujería son algunos de los titulares que suelen acompañar al nombre de Danneidi Barrera más conocida como Epacolombia. La empresaria e influencer reapareció en su cuenta de Instagram y relató la pesadilla que ha vivido desde que descubrió que personas de su equipo de trabajo se pusieron de acuerdo para desfalcarla en más de 1.800 millones de pesos. La joven bogotana se atrevió a denunciar con nombres propios e incluso enseñó grabaciones de cámaras de seguridad donde se ve a estas personas que trabajaban para ella. En un diálogo muy a su estilo pero notoriamente conmovida la influencer contó que todo empezó cuando contrató a una contadora pública que entre sus credenciales resultó ser contadora de la artista Farina, aunque EPA dejó muy claro eso sí, que Farina no tiene nada que ver. Me hacían brujería y yo aparte de que soy muy confianzuda pues andaba como tonta y les firmaba contratos y me pasaban facturas de empresas falsas, y yo sí decía que por qué no se veía la plata. Lo de la brujería lo descubrió según cuenta tiempo después cuando vendió todo un lote mercancía y en el fondo de la bodega encontró una caja con un muñeco. Tenía una porción de queratina amarrada en las manos, sin ojos y sin boca. Por dentro, una cantidad de maricadas, esa perra me tenía mal. Yo no creía en eso, hasta que me pasó a mí. Y para demostrar que el tema es completamente serio, enseño imágenes de video de varias personas a quienes señala de ser los responsables y publica también una copia de la denuncia penal que ya instauró. Aunque dice que ella no aspira a recuperar la plata, sino que lo que espera es que puedan capturarlos e ir a la cárcel y no hacerle daño a más gente. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.